Estamos medio asustados, que es que porque viene otro gasolinazo, y si el anterior causó el revuelo que alertó a todo el país, ¿cómo será el siguiente? Las autoridades hacendarias dicen que tienen que encontrar el equilibrio entre las finanzas públicas y la volatilidad que se tiene con el tipo de cambio para determinar el precio de los combustibles vigentes a partir del próximo sábado. Va a ser sabadazo. ¿Se acuerdan que así le llamaban cuando entre sábado y domingo realizaban este tipo de acciones para agarrar a todo el mundo inerte? El arresto te tocaba el sabadazo y era todo el fin de semana porque no había ni ministerio público, ni juez, ni nadie. Bueno, lo de Luz y Fuerza fue un sábado y además había partido de la selección. Pues, José Antonio Meade, el secretario de Hacienda, dice que puede haber una suspensión temporal del aumento en la gasolina. Vaya. Pero, pues es lo único que se atrevió a decir. Sí, es temporal. 10 días. No, algo... El 18, una vez que llegue el 18, se va a acabar eso. Se va a acabar. Y va a empezar el deslizamiento todos los días. Natural. Pero, ¿qué culpa tiene el que transporta cualquier tipo de mercaderías de que el 18 sea una fecha política? No, 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 no. No. El 18 de febrero. El 18 de febrero. A partir del 18 de febrero, cada día que te despiertes, vas a pasar por la gasolinería y vas a ver cómo está hoy. Porque cada día va a variar, a cambiar, a ajustarse. ¿Así de espantoso? Sí, pero puede ser un ajuste a la baja. ¡Ca! Hasta no se lo cree. Es que si uno ve cuál es la verdadera causa de los gasolinazos es recaudar más. Nunca van a tratar de recaudar menos. Ellos necesitan fuentes de ingresos porque simplemente no han logrado reducir el gasto en fruslerías. ¿Por qué dices que no, Maneli? Porque no es cierto. Es una mentira. Con lo que van a recabar este año es menos de lo que recabaron el año anterior. Solo hablando de gasolinas. Solo hablando del impuesto sobre las gasolinas, sobre los energéticos. No es cierto. El gobierno lo que pasa es que recauda poco y mal. El de la gasolina es directo, claro. El gobierno nos prometió gasto cero y que se iban a amarrar el cinturón y nos pintaron un cuerno. Nos han engañado. Bueno, ¿para qué les crees? Pues deberíamos. Pues deberíamos de poder creer. No solo de creerles, deberíamos de exigirles. Es que si el gobierno dice, voy a gastar menos, debería de gastar menos. Pero no hay costumbre de que se diga la verdad en este país. Pero eso es a lo que nos referimos. Debiera de exigirse. Ayer me explicaba una persona que está muy relacionada con esto de la gasolina. Y dice que sería muy importante seguir haciendo el equilibrio en los precios de gasolina. Porque ya ella me dijo que la molécula y no sé qué. Efectivamente, el castigo del impuesto que tiene la gasolina es amplio. Pero porque de ese impuesto sale la distribución de la gasolina. Lo que se le da a Pemex para la distribución de la gasolina. Hay que recordar que se llevan tres sexenios sin ampliar gaseoductos. Sí, pero Pemex tiene un presupuesto que incluye una partida para mantenimiento y distribución de gasolinas. ¿Está incluido? Entonces, nada de que no tiene con qué ni qué debe sacar del precio de la gasolina. Ese es recaudatorio totalmente. Es para Hacienda. Y para hacer lo que Hacienda le pegue en gana. La buena noticia es que no va a haber gasolina. ¿Cómo? No. Yo no veo a ningún valiente del gobierno. Eso sí. Que diga. No, no. Están haciendo todas las cuentas para que. Oye, tú cuádrame esto para que no suja. Entonces, ¿para qué nos amenazaron? Si ahora no se atreven. Bueno, lo tienen que hacer porque es un calendario que ellos establecieron. Entonces, lo más probable es que para el día, bueno, es mi idea, no es oficial ni nada de eso. Yo pienso que el día cuatro van a decir, seguimos igual. Y el día diez van a volver a decir lo mismo, seguimos igual. Y el dieciocho de febrero nos la aplican. No, no, que el mercado se entienda. Van a echarle la culpa al mercado, al petróleo, al clima, a otras cosas. A un mes del aumento brutal en este producto, han continuado las protestas de manera ininterrumpida. Manifestaciones en las que participan desde una docena de ciudadanos hasta multitudes. Como la realizada en Jalisco el pasado 22 de enero, en la que participaron, se calculan 50 mil personas. Ayer todavía en siete estados había protesta en Chiapas, maestros adheridos a la coordinadora. Estudiantes, integrantes de organizaciones sociales, marcharon desde Tuxtla Gutiérrez con mantas y pancartas que mostraban inconformidad. Así mismo, transportistas y organizaciones sociales en Dos Valles bloquearon la entrada de Suchiate en la región fronteriza con Guatemala en protesta. Porque también están incluyendo protesta por el aumento en la canasta básica y en los pasajes urbanos. Los pasajes urbanos colocaron obstáculos para impedir el acceso. Diez trailers, siete camiones de volteo y cuatro autobuses pertenecientes a campesinos y transportistas se reunieron en Chihuahua para dirigirse a la Ciudad de México. El contingente escultado por elementos de la Dirección de Vialidad y Transporte y hoy, como nos acaba de decir Marcos Hipólito, magna la manifestación. Entonces, agrégale otro gasolinazo y vas a ver lo que pasa. ¿Lo aguantará el gobierno? Y el gobierno se aguanta, bien que aguanta. ¿Quién sabe, Mario, por qué? Se tardó unos meses. Si no hemos tenido un vandalismo muy acentuado, o ha sido aislado, en este caso ya sería generalizado. Ah, no, claro, eso sí. Ah, no, eso no. No, justificado nunca. Claro, pero la violencia no nos lleva a ningún remedio. No se van a jugar al Estado de México. Claro que no. No, hombre. No, por eso. Si aguanta dejar de subir los precios, eso me refiero. Ah. Se hacen tardos un mes más. Tan su aprobación más baja, es que es un gobierno que ha sido golpeado. Por todos lados. Al interior y al exterior, porque a él le tocó de todo. Y como dice Héctor, son mentirosos, pues sí, pero además son cobardes. Siempre se ha dicho una frase, que ahora vemos que es realidad. Si al presidente de este país le va bien, al país le beneficia. Claro. Le beneficia. Si le va mal, nos desgracia. Sí. Y le está yendo re temal. Y le va mal, nos desgracia.